Sé que volverás, tú regresarás, ya no escaparás, él me explota, ya tú me contarás, que no volverás, a brindarme más, quiero hacer... Él me llamó un día y me dijo, mira la bolada, quiere cantar conmigo y le dije, de verdad, no, yo diría que no, precisamente eso es lo que yo creo que va a pasar, que no la vamos a presentar, yo no voy a presentarla, yo voy a dejar que empiece la introducción de la canción, cuando la lleve a ver a la boca, lleve a ver a la pipa, que todo el mundo dirá. ¡Gracias! 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 eso no se olvidaba nunca, entiendo, no se olvidaba nunca, y, o sea, podía venir Mariah Cari a cantar esa canción y no hubiese sido igual de dulce que ella, o sea, ella tenía que estar obligadamente, era mi pie forzado.